Argana nació en Andahuaylas, provincia de Apurímac en 1911. Cuando solo tenía tres años murió su mamá. Y su papá se lo llevó a él y a su hermano a la provincia de Lucanas. Y él vivió toda la infancia, que pasó toda la adolescencia en Puccio, San Juan de Lucanas, en la Hacienda Viseca, en el pueblo de Lucanas. Y a partir de ahí se movió alrededor de los otros pueblos, dentro del sur de Ayacucho. El quechua fue una lengua materna para él, como el castellano. Aprendió las dos lenguas al mismo tiempo. A los seis años, Arguedas tenía una enorme falta de cariño del papá y de la mamá. Y quien es un niño o niña que no tiene el cariño del papá y de la mamá, es y será un niño o una niña que tendrá un sufrimiento muy grande. Y que lo cargará por el resto de su vida. Arguedas fue creciendo en medio de estos procesos así, altos y bajos, eufórico en un momento, aplastado en otro momento. Y puedo sostener claramente que Arguedas sufrió el Perú. Vivió en el Perú y lo sufrió. Es decir, el Perú que vivió le hizo llorar, le hizo penar y le hizo escribir cuantas cosas dolorosas y dramáticas se han escrito sobre el Perú. Pero, pero, José María tenía la fuerza de una lengua quechua, la fuerza del canto, de la música, de los guaynos, de los carnavales, el juego de parejas, el juego del amor. Y al vivir con las comunidades y los comuneros, vio la fuerza de estos pueblos. Su energía. Y desde niño descubrió que en el campo, en las comunidades andinas, quechuas y alimaras también, el trabajo es alegría. El trabajo es fuerte, pero el trabajo es alegre. Y el trabajo termina en fiesta. Y comienza en fiesta. Y Arguedas en algún momento dijo, fueron los comuneros de los cuatro ailes de Pucion, los que me enseñaron la fuerza del trabajo de la fiesta. y la fuerza de la alegría. Si Arguedas no hubiera tenido nada de esto último que estoy contando, simplemente se habría deprimido tanto y se habría ido del mundo muchísimo tiempo antes. Pero esta fuerza que encontró en los pueblos andinos le hizo entusiasmarse y llegara al convencimiento que esa fuerza era fundamental para el país. Y esa fuerza había que contarla, había que describirla. Y Arguedas se ha convertido en una especie de héroe cultural. que era una figura mayor, o sea, una figura mayor. Porque ha sido una persona que pensó el Perú, que sintió el Perú, y que, conmovido y profundamente golpeado, dio una imagen de conjunto del Perú. Y esa es, me parece, la gran lección de Arguedas, haber tratado de entender el Perú en su conjunto y comenzaron los migrantes de todas partes a venir a Lima. De ahí la metáfora de Arguedas, a esta ciudad en los falsos viracochas la estamos cercando. Cercar quiere decir envolver por todas partes. El único lugar donde no hay viviendas de migrantes andinos es en el Océano Pacífico. ¿No es cierto? Y entonces somos pueblos distintos y lo que hay de canto, de música y de riqueza en Lima, que está ahí, los limeños del cogollo, no lo ven, no quieren verlo todavía, pero van a tener que hacerlo. Y ya están empezando a hacerlo. Felizmente. Pero es un país que crece en desigualdad extraordinariamente. Grandes fortunas aquí, y gran miseria al otro lado. Lo correcto sería que los polos se acerquen, que haya menos ricos y haya más gente con recursos. Y el Perú del capitalismo de hoy es este Perú que es consecuencia de este alejamiento y de esta desigualdad creciente. Y tenemos que sentir la responsabilidad y la necesidad de mirar en Perú tal como es, de no dejarnos guiar por las apariencias, de ir abajo a lo que está pasando abajo. No todo lo que brilla es oro. Por arriba, por afuera flores y por adentro temblores. El lenguaje popular está cargado de ideas claves para entender nuestro país. Y ustedes tienen que pensar en el Perú. No solamente en la familia de donde vienen, en el barrio donde están, en la universidad donde estudian, sino que los vincula a ustedes con los indígenas de la Amazonía. ¿Qué contacto hay real en el país entre ustedes y las provincias altas de Cusco? ¿Cuánto respeto merece esa gente de las provincias altas del Cusco? ¿Y cómo nosotros podemos ignorar el resto del país? No podemos, no debemos. Nos corresponde, por lo tanto, el tremendo deber de mirar en Perú en su conjunto y de saber y de sentirnos responsables del país en el que vivimos. Voy a terminar diciéndoles que Arguedas tuvo una visión general del Perú. Y ahora ya no hay el espíritu arguediano de mirar el Perú en su conjunto. Porque la juventud está orientada por valores más elementalmente egoístas fundados en la riqueza, en el progreso, en el dinero, en la fortuna. Se busca una profesión para ganar dinero. Hay que hacer un negocio, cualquiera que sea, rápido ya. Y yo, 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 yo. Hay un individualismo extraordinario. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha crecido tanto en el país que los tiempos de Arguedas recién estaban comenzando. Arguedas decía no queremos más un país de señores. Tenemos un país de iguales. Y eso es lo que tenemos que construir. Gracias. ¡Fala, fala, fala, fala! ¡Falita y fala!